Yo estaba con el esposo mío sentada en el parquecito en la entrada de las flores e inmediatamente llegó esa gispeta y se desmontó y fueron encima de él y le dijo ¿por qué me quieren llevar? y le dijo no venga ya hablamos, le dije no revisenme aquí que yo no vendo droga y le dice no allá hablamos y fue sejeando y fue sejeando que lo esposaron y inmediatamente le poseían, le caían a golpe, estaban maltratándolo mucho Así lo manifestó Etiel Mendoza al denunciar que fue agredida por agentes de la Dirección del Control de Drogas momento en que su esposo era arrestado hecho ocurrido en el sector Las Flores de esta ciudad de San Francisco de Mejorís Yo veo que lo están maltratando, yo voy para arriba de ellos y le digo que no le den, que no vende droga y me dicen como que no me metiera, entonces yo le digo le agarro la puerta de la guagua para que no se lo lleven, agarra así el policía me empuja yo vuelvo y le agarro la guagua, la salata y cuando me hace así me empuja, me saca la pistola y cree que yo me voy a mandar yo me quedo igualita, y vuelve y voy yo para arriba, vuelve y me empuja y yo caí sentada y ahí inmediatamente ellos arrancaron Me dice que estás embarazada Sí, tengo cinco meses Considera abuso de poder las acciones de los agentes, pues asegura su esposo no vende drogas que tienen que hacer algo porque eso no puede seguir sucediendo con los infelices ellos saben donde tienen su gente, ellos saben donde están sus puntos de droga entonces quienes pagan todo son los infelices para ellos tapar su falta, ellos buscan lo que no tienen que ver con nada donde tienen que ir, en el lugar donde tienen que ir, no van se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino